¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Tenemos noticias en el día de hoy y este es el objetivo del vídeo de hoy, que vamos a poder conseguir a la skin de la bruja de manera gratuita. Simplemente con llegar a Liga Squad ya podemos conseguir esto. Si el lunes 1 de julio estamos en Liga Squad, es decir, es mi caso, con el reinicio del nuevo viaje de Squad, pues vamos a conseguir esta maravillosa skin de manera gratuita. Nada más, como ahora simplemente te dan puntos del portal o puntos del viaje solo por jugar, pues mucha gente la vamos a conseguir y luego, pues claro, se hace el reinicio de temporada. Los tres primeros de la clasificación global va a conseguir recompensas que se supone que a día de hoy los que tienen personajes ultra y demás son porque se han chetao y demás. No entiendo muy bien por qué les recompensan con 300.000 monedas al primer puesto. Ni tú ni yo vamos a ser del top 3. Pero bueno, está bien para ellos, para nosotros me parece absurdo, la verdad, porque si ya han invertido dinero, ya han conseguido todo, no sé por qué se lo dan. Pero bueno, pues como en Clash Royale se reinician las temporadas, pues aquí básicamente hacen lo mismo. ¿Qué significa que acabe una temporada y qué debería pasar? Pues nada, la Liga Squad se trasladará al final del camino. Estas son varias consideraciones importantes que van a pasar. Los jugadores que se encuentren en la Liga Squad actualmente seguirán en el nivel 90 del Viaje Squad. En mi caso, por ejemplo, que no he subido mucho más, ya veis que solo estoy por nivel 11. La Liga Squad pasará a nivel 120. Los jugadores tendrán que progresar en el viaje de squad para volver a entrar en la Liga Squad. Los jugadores tendrán que progresar en el viaje... Ah, bueno, para volver a entrar a la Liga Squad, pues normal. La Liga Squad, como pasa de 90 a 120, pues es normal. Hay que subir esos 30 niveles. Debe ser porque han metido el mundo helado por medio y lo han querido cuadrar en el viaje de squad, no como algo puntual. No sé, algo así se me ocurre. O que van a meter algo nuevo. No sé. Los jugadores que tengan personajes al máximo recibirán energía del portal de los cofres cuando aparezcan personajes duplicados. Algo que ya sabíamos, no es algo nuevo. Cuando alcancen Liga Squad recibirán experiencia en su lugar. Al final, pues es el numerito que está al lado de tu imagen, arriba a la izquierda, el 54 en mi caso. Otras fuentes de energía del portal. Nuevas combinaciones de personajes. El libro de logros. Y las batallas. Existe un límite de 300 para las batallas. Pues bueno, todo el mundo verá su cantidad de trofeos que se reduce, pues como en Clash Royale. El reinicio de copas de todas las temporadas que al final te van bajando hasta ciertos límites para que los que están en 25.000 se queden más abajo y puedan competir entre ellos y al final se vaya después extendiendo el ranking. Y que no siempre sean el top 3 y vaya aumentando hasta un nivel de copas infinito y que nadie logre alcanzarles. Simplemente por jugar mucho. El reinicio tiene como objetivo hacer que las clasificaciones de la Liga Squad sean más accesibles para todos los jugadores al principio de cada temporada. Pero luego te dan el palazo. Porque los que invierten mucho tiempo jugando al final pues suben y suben y suben. Pero bueno, y otros bancos como nosotros nunca llegaremos. El rango y el nivel de la Liga Squad no se reiniciarán. Por tanto los jugadores permanecerán en la misma Liga. La Liga de Plata por ejemplo. Y podrán continuar desde el mismo punto una vez regresen a la Liga Squad. Pues vale. Esto no lo entiendo del todo. Si estoy en Liga Plata una vez llego a Liga Squad te debería... No sé, ya que te bajan hasta un nivel. Pero bueno, cosas varias. Comentarios y planes para el futuro. Hemos recibido un montón de opiniones sobre la Liga Squad. Y aunque todavía no hemos implementado un sistema de recompensas ligado a los trofeos. Estamos trabajando para hacer que sea mucho más emocionante en el futuro. Por el momento esperamos que este artículo le deje las cosas un poco más claras. Y que estas recompensas temporales hagan el esfuerzo realizado y merezca la pena. Gracias por tu dedicación. Pues gracias a vosotros Supercell por hacer este juego tan entretenido. Vamos a darle a reiniciar. Y vamos a jugar una simple partidita. El objetivo del vídeo principalmente era lo de la skin gratis. Vamos a abrir este cofrecito de aquí. Me he encontrado esto en noticias y no he podido por menos que hacer el videíto. Pues cuatro lintas que nos llevamos y necesitamos 115 espíritus de hielo para abrir uno que seguro me da a cosas de Jesse, Dr. T o Mago de Hielo. ¿Os podéis creer que todavía no he jugado con el Mago de Hielo? No me ha salido nunca aquí. Tampoco es que lleve muchísimo. Lo he conseguido hace unas horas. Pero bueno, tengo aún esto por reclamar que si al final no consigo a Dr. T pues me da igual. Lo voy a abrir de manera rapidísima. Y estamos en 300 copitas y el récord está... Es que el primero le saca 8000 al segundo. David este, ojito. ¿Y es español? Ah no, este es el local. Vale, perdonad. Pero mira, el primero le saca 3000 al segundo. Pero bueno, de Canadá. Un youtuber, Vital Shark, pues no lo conocía. Encantado de conocerte, amigo. Vamos a darle. No tengo mucho ahorito, eh. Tengo solo 102.000. No le voy a dar por si a caso os sacan alguna oferta más con los espíritus de hielo. Así os lo traigo fresco y trato de comprarlo. Vamos a jugar una simple partida. Calderos de gemas. Vale, me estoy escogiendo a Bo por el hecho de que contra los espíritus de hielo los matan muy rápido. Así no se te escapan. O es más difícil que se te escape. Vamos a decirlo así. Vale, ya tenemos aquí otro. Vamos a coger al bárbaro. Y vamos a farmear lo más imposible. Nos cogemos otro. Otro Bo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. No te vayas. Eh, amigo. Amigo. Esto será un bot. No sé si es un bot o no, pero... Ah, por matarle al que lleva. Mierda. Me interesa más el espíritu de hielo. A ver, a ver. Vale. Nos llevamos ese espíritu de hielo. Nos vamos a llevar otro Bo. Bueno, aquí ya igual tenía que haber cogido ya a Colt. Quizá hubiese sido mejor. Estamos todos a lo mismo, eh. Qué canteo, chaval. No. No me quites. No, es lo malo de Bo. Es lo malo que tiene Bo. Que tiene muy poca vida y enseguida te lo matan. Pero bueno. Vamos a conformarnos con uno. Vamos a abrir otro. Cofrecito. Y... 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 Vamos a pasarnos aquí. Eh... Me vamos a llevar otro bárbaro. Y mira, tenemos ahí un par de espíritus de hielo. Un par, no, un trío. Cuatro. Nos salen cuatro, eh. A ver, amigo. Me sale el otro. Qué bien, qué bien. Orito. Y aún encima... Conseguimos cuatro más. Para nuestro objetivo. De intentar... Ay, he tirado esto. Mierda. Vamos a salir de aquí. Que al final patino. No. Eh... No me viene nada bien pararme. No me viene nada... No, me van a matar. Odio cuando te lastra un personaje. Qué pesado. Qué pesado. Me quiere fastidiar a mí aquí. De esta manera. No quiero yo lo de las gemas. Si puedo conseguir gemas así. Vamos a coger a Shelly. ¿Nos ha compensado llevarnos el caldero? Buah. Pues... No sé, eh. Reina arquera. ¿Qué opináis vosotros? ¿Me ha compensado? Yo creo que no, eh. Me llevo esto. Que es lo único que puedo. Y... Una Mavis aquí por la cara. No, tío. Mierda. Tenía que haber peleado. Estábamos estos. Teníamos que haber peleado y no escapar. Teníamos a Shelly. De esto. Y... Pude haber terminado perfectamente cuarto con ellos. Con 150. La verdad. Pero bueno. Cinco espiritillos de hielo que nos llevamos. Vamos a coger aquí otra Shelly. Reclame. Reclame las 18 que tenía porque era absurdo. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. La skin gratuita. Ya sabéis. De la bruja. El día 1. Para todos. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias.